A lo que habíamos estado hablando, la tala de árboles, aquí en León, el alcalde Héctor López Santillana evitó responder con respecto a las demandas que han hecho los manifestantes del Boulevard Hidalgo, las organizaciones como Déjame Plantado, para que se detenga la tala de árboles por las obras del sistema integral de transporte. El Edil dijo que desde noviembre pasado se realizaron mesas de diálogo con estos activistas ambientales para que estuvieran enterados del proyecto, un poco lo que aquí nos dijo ya Ricardo de la Parra. Dijo también López Santillana que el municipio tiene un compromiso que es nacional e internacional para llevar a cabo el proyecto del sistema de transporte por las inversiones que ahí se efectúan de fondos del Banco Mundial y también de Banobras. Recordó que las modificaciones que se hicieron al proyecto, donde se descendió el número de árboles que fueron derribados, una respuesta a inquietudes ciudadanas. Escuchemos al alcalde de León, Héctor López Santillana. Creo que ya los detalles y los aspectos y los pormenores ya se los ha dado nuestro equipo multidisciplinario y seguiremos en esa misma línea atendiendo y siempre estaremos en la mejor disposición de atender en base a las propuestas. Y han sido estas propuestas las que ya han provocado en el pasado las adecuaciones y el enriquecimiento del proyecto. Ellos hablan que durante toda la semana ninguna autoridad acudió a entablar diálogo y que desde el 8 de marzo solicitaron una reunión con ustedes. Y al siguiente tema, por favor, ya no tengo más que declarar.